Más de 360 mil estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y más de 30 mil docentes iniciaron este lunes un nuevo ciclo escolar en la modalidad a distancia debido a las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia de COVID-19. La máxima casa de estudios detalló que el regreso a clases presenciales será hasta que el semáforo de riesgo por COVID-19 esté en color verde y hayan transcurrido al menos tres semanas en ese color. Además, de acuerdo con los lineamientos generales para el ciclo escolar 2021-2022 de la UNAM, mientras los alumnos y las alumnas no estén vacunados, la asistencia presencial será voluntaria y las actividades académicas a las que puedan ser convocados las va a determinar previamente los consejos técnicos respectivos. Ante la posibilidad de un eventual retorno presencial, se va a privilegiar las actividades de bienvenida y reconocimiento de instalaciones para las generaciones de ingreso en agosto del 2020 y la del nuevo ingreso del presente año. Todo esto siempre respetando los límites establecidos de 30% de la matrícula escolar en los espacios educativos donde el uso cubrebocas será obligatorio. 724 Noticias, Ciudad de México.